¿Qué hizo la Cámara? Que es de empleados municipales o de profesores del Bonoris. Nosotros le llevamos esa inquietud al Consejo Deliberante. Entre los análisis que se hicieron, alguien dijo, bueno, habría que implementar un estacionamiento tarifado al estilo de Jesús María, aunque sea por mediodía. Pero no es la única alternativa, hay muchas otras. Y lo que tratamos nosotros de dejar de inquietud en el Consejo es que le busquemos una solución entre todos, que no perjudique a uno y beneficie a otro, sino que alguien dijo, y bueno, le prohibamos a los empleados municipales de estacionar en esos lugares. Y no, no se puede eso, porque el estacionamiento es público. Y más allá que sean empleados municipales o no, pueden estacionar cualquiera en ese lugar, nadie le puede prohibir. A lo mejor designar una playa de estacionamiento, pero es otra historia. Pero hay varias alternativas y veremos qué resuelve el Consejo. Hemos quedado de aquí a unos días juntarnos nuevamente a ver qué solución encontramos. Lo concreto es que un grupo de comerciantes siente como un problema la ausencia de espacios para estacionar en pleno centro de Carolla. Claro, lo que pasa es que la idiosincrasia nuestra es un poco más entrar con el vehículo adentro del negocio que vamos a comprar algo. Entonces, si no podemos estacionar ahí, es muy probable que nos vayamos a otro lugar donde podemos estacionar y compremos ahí. Eso es lo que ven estos comerciantes como que les está afectando la evolución de su negocio. Bueno, ustedes ya presentaron esta problemática en el Consejo Deliberante. Y desde el Consejo Deliberante, ¿cuál fue la respuesta que dieron? No, no, les pareció interesante el planteo. Y quedaron de estudiarlo, de ver algunas alternativas y juntarnos nuevamente. Y tratar de encontrar la solución definitiva a eso. Gracias.